Vamos a empezar a grabar. A ver, anoten estos apuntes. Aprende. A la clase. Bien, ya habíamos finalizado el tema de. De lo que era el personalizar el escritorio, ¿no? Ahora vamos a, anoten estos apuntes ahí. Vamos a ver algunas opciones que encontramos aquí en el escritorio. Coloquen. Cambiar. De tamaño. Los íconos del escritorio. Cambiar de tamaño los íconos del escritorio. Los íconos del escritorio, por defecto, ¿ya? Por defecto, tienen el tamaño mediano. Estoy hablando de estos íconos, ¿no? Estos que están en el escritorio. En la clase pasada vimos cómo cambiar el tamaño de los íconos que se encuentran en la barra de tareas, ¿no? Miren, por ejemplo, yo lo dejé pequeño ya. Normalmente, los íconos son un poquito más grandes. Voy a hacerles recordar, ¿no? Si a mí me piden que los íconos de la barra de tareas se vean más grandes o tamaño normal, entonces sería así, pues, ¿no? Si derecho, personalizar, barra de tareas, y aquí buscamos, ¿no? Aquí dice, aquí dice usar botones de barra de tareas pequeños, lo desactivo, y cierro. Y miren, los botones de la barra de tareas ya son de tamaño normal. Ahora, si a ti te dicen que los cambias a pequeños, también puedes entrar desde aquí, mira. Desde la barra de tareas puedes entrar así, clic derecho sobre la barra de tareas, acá dice configuración, la barra de tareas, aquí. Y te va a llevar directamente, mira. Y aquí puedes activar. Usar botones de barra de tareas pequeños. Y listo. Bueno, eso es la barra de tareas. Eso hemos visto la clase pasada. Ahora, ¿cómo cambio el tamaño de estos íconos del escritorio? También es facilito. Para cambiar el tamaño de los íconos del escritorio, como les vuelvo a repetir, el tamaño normal es mediano. Normalmente, los íconos se ven de tamaño mediano, pero nosotros podemos cambiarlo. A ver, el primer paso sería, clic derecho, clic derecho, sobre el escritorio, dos, dos, y luego haces bien, y ahí escoges, ¿no? Por ejemplo, grande. Ahí están las tres opciones, grande, mediano, grande, mediano, y pequeño, o pequeño, mediano, grande, ¿no? Esos son los tres pasos, si tú quieres cambiar el tamaño de los íconos del escritorio. ¿No? A ver, vamos a, a ponerlo en práctica. Vamos a ponerlo en práctica. Bien, miren, y ahí voy repitiendo los pasos para que ustedes lo anoten también, ¿no? Si a mí me dicen que cambie los íconos del escritorio a tamaño grande, por ejemplo, yo tengo que hacer lo siguiente. Clic derecho sobre el escritorio, ver, y acá, miren, así de fácil, encontramos estas tres opciones. Hacemos clic en grande, por ejemplo, íconos grandes. Y miren cómo los íconos se muestran de tamaño grande. ¿No? Vamos a regresarlos a medianos. Clic derecho sobre el escritorio, ver, íconos medianos. Ahí está, ¿no? Medianos. Vamos a cambiarlos a pequeños. Clic derecho sobre el escritorio, ver, íconos pequeños. Ahí está, miren, así se ve. Tenemos más espacios si trabajas con íconos pequeños. Bien, eso es, jóvenes, entonces, eh, espero que lo hayan entendido. En todo caso, pregúntenme si es que no entendieron esta opción. Voy a regresarlos a mediano, ¿eh? Clic derecho, ver, íconos medianos. Y listo. Organizar nuestros íconos. También es importante saberlos, miren. Anoten en sus apuntes, organizar los íconos. Ordenarlos, también dice, ¿no? Los podemos ordenar, vamos a colocar ahí ordenar o organizar. Ordenar. Coma, organizar los íconos. Miren, por ejemplo, a veces nuestros íconos están desordenados. Estoy hablando de los íconos del escritorio. Si nosotros queremos ordenarlos rápidamente, podemos hacer los siguientes pasos. Clic derecho sobre el escritorio. Dos. Ordenar. Ordenar. Ordenar por, Y luego, y ahí haces client, por ejemplo, hay varias opciones. Normalmente, tipo de elemento. Hay por tamaño, por fecha de modificación. Hay como cuatro opciones para poder ordenar los íconos. Entonces, ahí están los pasos, ¿no? Ordenar. Organizar. Los íconos. A ver, vamos a poner en práctica entonces esta herramienta que es bastante fácil. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo, mi síconocio, vino alguien de repente o yo mismo, a veces nosotros mismos trabajamos desordenados. ya depende de cada usuario como trabaja. He visto computadoras en la cual todo está llenecito, ¿no? De íconos aquí. Y eso es un poco el desorden, hay que tratar de ordenar. Una manera de ordenarlo rápido cuando nuestros íconos están así movidos es estos pasos que te acabo de mencionar acá. ¿No? A ver, mire, vamos a poner en práctica. Desordena tú tus íconos así. Así desordénalos, muévelos en cualquier lugar. ¿Listo? Ahora vamos a ordenarlo. Clic derecho sobre cualquier parte libre del escritorio, ordenar por y acá están las cuatro opciones que te permiten ordenar rápidamente. Vamos a colocarle tipo de elemento, voy a hacer clic. Y mira, automáticamente los íconos se van a ordenar al lado izquierdo. ¿No? Ahí es donde normalmente siempre está. Voy a repetir, ¿no? cuando uno tiene tus íconos del escritorio movidos. Clic derecho. Ordenar por tipo de elemento. Puede ser por nombre también, por tamaño también, ¿ya? Ahí está, mire. ya depende de cómo queremos ordenar nuestros íconos. Normalmente es por tipo de elemento para que se ordene así, en este orden. Bien, jóvenes, entonces ahí acabamos de ver dos opciones que son muy útiles, ¿no? A veces nos encontramos o alguien de casualidad movió nuestros íconos, cambió el tamaño. Imagínense que ustedes vayan a una computadora y encuentren así sus íconos. Entonces ustedes pueden esto cambiarlo, ¿no? Ya que ustedes conocen ya, están conociendo, aprendiendo Windows. Simplemente es cambiar el tamaño. Y listo. Ahora, también se pueden ocultar estos íconos del escritorio, ¿no? Miren, por ejemplo, algún momento les puede pasar, acá se ocultan, miren, y tú haces clic derecho sobre el escritorio, te vas a ver y acá hay una opción que dice mostrar íconos del escritorio, acá abajo. Clic derecho sobre el escritorio, ver, acá hay una opción, miren, esta opción está activada y como está activada, bueno, ¿cómo se llama la opción? Dice mostrar íconos del escritorio, ¿no? Está activada. Eso significa que los íconos se están visualizando, pero ¿qué pasa si yo lo desactivo? Miren, vamos a desactivarlo, clic, los íconos del escritorio se ocultan. Imagínate que te encuentres con una computadora así, ¿no? Vas a pensar que está fallando, tal vez. Es probable también que esté fallando, a veces cuando falla la PC no muestra los íconos. Pero también puede ser que lo hayan ocultado. Entonces, tú para que nuevamente se muestre, haces clic derecho, ver, y activas esta opción nuevamente. ¿Verdad? Clic derecho, ver, y aquí, mostrar íconos del escritorio. Y listo, Joder. Ahí tenemos nuevamente los íconos del escritorio. Bien, hay una forma también de poder bloquear los íconos para que nadie los pueda mover o en todo caso se regresen solos al lado izquierdo. Se llama organización automática. No, ahorita yo los puedo mover, ¿no? Miren, así, yo los puedo mover normal, los puedo y también los puedo nuevamente ordenar, ¿no? Como lo acabamos de hacer. Ahora, si tú quieres que se regresen solos, tienes que activar esta opción, mira, clic derecho sobre el escritorio, ver, y acá hay una opción que dice organizar íconos automáticamente, dice, miren, organizar organizar íconos automáticamente, ¿no? Si tú activas esta opción, miren lo que sucede, yo muevo mi ícono a un lado y solo se regresa, muevo, solo se regresa, muevo, solo se regresa, ¿no? ¿Por qué sucede eso? Porque hemos activado la opción organizar íconos automáticamente, ¿no? Profesor, ¿dónde está esa opción? Acá nuevamente repito, clic derecho, ver, esta es la opción, organizar íconos automáticamente. Bien, jóvenes, hasta ahí alguien desea preguntar algo, tal vez no entendió algo, hemos visto algunas opciones aquí en el escritorio, como por ejemplo, cambiar el tamaño de los íconos, ordenarlos también. Aparte les he explicado algún par de opciones más fáciles ahí. ¿Alguien desea preguntar algo? Pregunten con confianza. A ver, pregunten, jóvenes, ¿se entendió? ¿se entendió? Sí, profesor, está todo claro. Ya, me confirman siempre, por favor, para poder continuar, en todo caso, pregunten. Acabamos de ver estos, acá, todas esas opciones que acabamos de ver es aquí nomás, mi derecho sobre el escritorio, acá está ver, acá están los tamaños, está organizar automáticamente, si tú activas esta opción, no se va a poder mover tus íconos, tú lo desactivas, voy a desactivarlo, haciendo clic, ya puedo moverlos, ¿no? Nuevamente, mi niño, ¿eh? Y también acá hemos visto cómo ocultar los íconos. Esta opción, si tú lo desactivas, que se llama mostrar ícono del escritorio, se van a ocultar. Bien, entonces, ahí, nos pasamos al siguiente tema, miren, crear, vamos aquí, primero vamos a ver la parte de anclar, anclar íconos en inicio o barra de tareas. Anclar íconos en inicio o barra de tareas. Este tema está en el libro también, me parece. Entonces, miren, ¿qué cosa es anclar íconos en inicio o barra de tareas? ¿O para qué nos sirviría hacer esto, ¿no? Parte de la configuración de personalizar nuestro Windows. Por ejemplo, yo normalmente cuando, o los usuarios normalmente cuando quieren abrir un programa, recurren a inicio, por ejemplo, quiero abrir la calculadora. Windows tiene una calculadora, pues, ¿no? Yo recurro a Windows y aquí busco la calculadora. En estos, esta lista se llama lista de aplicaciones, ¿no? Aquí yo busco la calculadora. Ahí está. Y haces clic, ¿no? Y se abre. Eso es, siempre se utiliza, ¿no? Esto es una forma de abrir un programa. La otra forma es que utilices el buscador de Windows, ¿no? Que es este de aquí. El buscador, la lupita. Y ahí escribas CAL, las primeras, nada más, ¿no? CAL, por ejemplo, ya el mismo Windows ya lo gusta. Y acá lo encontramos, hacemos clic y lo abrimos. Ahí está, ¿no? Listo. Pero, también nosotros podemos ayudarnos haciendo, eh, anclando o creando íconos en inicio y aquí en esta parte de abajo que es la barra de tareas. ¿Está bien? Para por ahí de repente abrirlo más rápido, encontrarlo más rápido, en vez de estar yéndome acá o buscándolo, puedo colocarlo acá abajo en la barra de tareas o acá en inicio. Cuando hablo de inicio es aquí, en esta parte. Esta parte que vemos al lado derecho, esta parte de acá, acá. Acá también podemos colocarlo, ¿da? Cualquier programa que tú quieras, podemos anclarlo aquí o en la barra de tareas. ¿Está? A ver, vamos a hacer eso entonces. Para anclar programas en la barra de tareas o inicio, lo primero que tienes que hacer es buscar el programa. Clic derecho, clic derecho sobre el ícono y tres, ahí vas a hacer clic en y ahí vas a escoger si lo vas a anclar en inicio o en barra de tareas. ¿Ya? Cualquiera de los dos. Esos son los tres pasos que hay que hacer. primero hay que buscar el programa. Una vez que tú lo encuentras, ya le haces clic derecho y ahí van a aparecer las opciones para que tú puedas anclarlo. En el caso de Windows 8.1 es parecido, parecido, pero no es igual. Pero te puedes guiar si es que tienen por ahí 8.1. ¿Va? De repente por ahí, ¿no? Alguien de ustedes tiene ya Windows 11. Bien. Vamos a poner en práctica estas opciones. Anoten, por favor. Ahí le doy unos segunditos para que ustedes puedan anotar. Bien, entonces, vamos a poner en práctica. Voy a hacer aquí unos ejemplos, ¿verdad? A ver, ejemplos. Anclar los siguientes programas. Lo voy a anclar en inicio y algunos en barra de tareas, ¿verdad? Porque son los mismos pasos. Voy a anclar, por ejemplo, la calculadora. Voy a anclar el blog de notas. Voy a anclar el Word, el Excel y el PowerPoint. ¿Sí? Voy a anclar estos programitas, ¿ah? y luego te voy a enseñar a desanclarlos, ¿no? De repente ya no quieres que estén ahí, ya los podemos quitar también. Quitar no significa que los vamos a eliminar o sacar, ¿no? De Windows, no. Simplemente vas a quitar el anclaje o el ícono que está ahí. Bien, empezamos entonces. Ahí están, ¿ah? Siempre, si ustedes no logran anotar, avísenme para colocar en pantalla más tiempo y ustedes puedan anotar en sus apuntes. Siempre es bueno tener los apuntes. Igual, les voy a dictando los pasos, ¿ah? Y ustedes van a ir anotando. ¿ah? Bien, primer ejemplo entonces. El primer paso, a ver, ¿me pueden ayudar? ¿Cuál es el primer paso para poder anclar en Navarra Tareas o en Inicio? A ver, jóvenes. ¿Cuál es el primer paso que hay que hacer para poder anclar? Buscar. Buscar el programa. Exactamente. El programa. Entonces, tú lo puedes buscar de dos formas, ¿no? Lo puedes buscar aquí en Inicio o buscas por aquí en esta lista. Por ejemplo, nos pide el calculador acá, ¿sabes? ¿no? Acá ya lo encontré, eso es buscarlo. Luego, ¿qué tienes que hacerle? Clic derecho. Derecho. Sobre el ícono. Clic derecho. Si le haces clic, lo vas a abrir. Entonces, tienes que hacer clic derecho. Clic derecho. Y ahí aparecen muchas opciones, miren. ¿Ya? Ahí está, a ver. Y ahí está una opción de ellas que se llama Anclar a Inicio. Acá está, miren. Y aquí en Más está Anclar en Barra de Tareas. ¿Ya? Ahí están las dos opciones. Vuelvo a repetir. Primer paso es buscar el programa. Tú lo buscas como se vea conveniente, lo tienes que buscar. Una vez que lo encuentras, le haces escribir derecho. Y ahí ya tienes que escoger la opción que desees. Voy a anclarlo, por ejemplo, en Barra de Tareas. Entonces, me voy a Más y acá a Anclar a la Barra de Tareas. Tú le haces clic ahí y mira, automáticamente ya se muestra aquí en Barra de Tareas. Aquí está. Voy a colocarlo un poco más grande en mi Barra de Tareas para puedas verlo. Acá está, miremoso. ¿Verdad? Ya lo anclé en Barra de Tareas. Bien. Vamos por el segundo ejemplo. Block de Notas. A ver, primer paso es buscarlo. Entonces voy a Inicio y lo busco. Vamos a ver si está por acá. Las aplicaciones están ordenadas en forma alfabética. pero el Block de Notas no está. Aquí está. Ya se va de frente a C, no hay con B. El Block de Notas debe estar por acá, mire. Hay una carpeta que se llama Accesorios de Windows que ahí están todos los programitas que Windows tiene incluido. Acá está. Ahí lo abrimos y acá está. Block de Notas, mire. le haces clic derecho Anclar a Inicio le voy a hacer en esta oportunidad. Anclar a Inicio. Y listo. Va a aparecer acá, mire. ¿Ven? Ahí está. Esto es Inicio. Acá se va a colocar. Ahora mira, si tú no lo encuentras el programa, se te hizo difícil encontrar Block de Notas, lo puedes buscar con el buscador también, mira. Tú colocas Block, ahí está el buscador, ahí está arriba, te haces clic derecho y ahí también aparecen las opciones, mira. Bueno, como yo ya no anclé en Inicio, ya no está, dice Desanclar, más bien dice ahora. Voy a anclarlo en barra de tareas. Acá. Y listo, jóvenes. Aquí se va a colocar. ¿Ven? Eso es Anclar, ¿no? Anclar es bastante sencillo. Vamos a terminar el ejercicio. Word. Entonces voy a buscar a Word. Inicio. Puedes usar el buscador también, ¿no? Word siempre está al final porque es una B doble, ahí está Word. Clic derecho, Anclar a Inicio. Lo voy a anclar en Inicio. Y listo, acá apareció, ¿ven? Ahora, Excel. Vamos a buscar Excel, acá está Excel, por acá. Project Publisher, Excel debe estar con la E, acá está E, Excel. Clic derecho, Anclar a Inicio. Acá apareció, ¿ven? ¿Quieres que también tenga en barra de tareas? Clic derecho, más, anclar en la barra de tareas. Y ya está por aquí, ¿ven? ¿Qué más? Por último, creo que es PowerPoint, ¿no? Vamos a buscar PowerPoint por aquí, aquí está, aquí está, líder hecho, Anclar a Inicio, ya está, ya apareció, líder hecho, Anclar, acá más, Anclar a la barra de tareas. Y acá está. Bien, jóvenes, miren, eso es Anclar. Ahora, si tú me preguntas, profesor, ¿y cómo lo quito? De repente, no, no quiero que estén aquí, ¿no? O de repente, no es mi computadora, y practiqué, y quiero quitarlo. Ya normal, miren, por ejemplo, aquí, para desanclar en barra de tareas, le haces clic derecho, aquí mismo, sobre el ícono, clic derecho, y ahí dice, desanclar de la barra de tareas. Desanclar no significa que se va a eliminar el programa, o simplemente está eliminando este ícono, nada más, ¿no? Entonces, tú haces clic desanclar, y ya no está, ¿ven? Así, en inicio igualito, te vas a inicio, por ejemplo, voy a desanclar también el PowerPoint, acá, esto, haces clic derecho, desanclar de inicio. Y listo, jóvenes, ya no está. No significa que se ha eliminado, sigue estando por acá, normal, ¿no? Acá está, miren, pero está PowerPoint, acá está, ¿ven? Así de facilito, podemos anclar y desanclar. Profesor, ¿y para qué sirve eso? Para que tú puedas encontrar más rápido el ícono, el programa, ¿no? Por ejemplo, yo quiero abrir Excel ahorita, ya no tengo que irme por acá, ¿por qué? Porque ya lo anclé, acá lo tengo, mira, desde aquí lo abro, le hago clic, y listo, desde aquí lo abro más rápido, ¿no? O quiero abrir mi Word, ya no tengo por qué buscarlo, me voy a inicio, y aquí está Word, mira, rápidamente lo encuentro, hago clic, y de ahí lo abro. ¿Ven? Para eso sirve anclar, ¿ah? Anclar. Ahora, cuando anclamos en inicio, aquí en inicio, cuando nosotros anclamos, acá también podemos hacer ciertas cositas, no son necesarias, pero igual te las explico, ya está en el usuario, ¿no? Y si las utiliza o no. Por ejemplo, aquí a este grupito de íconos que acabo de colocar, le puedo dar un nombre. Acá, miren, aquí dice, dar nombre al grupo. Entonces, tú haces clic ahí, y ahí puedes dar un nombre. Vamos a darle, por ejemplo, mis aplicaciones. Mis aplicaciones. Mis aplicaciones. Ahí está, ¿ven? A darle un nombre, hace clic por una parte libre, y ya tiene nombre este grupito, de tal manera que hasta los puedo mover, mira. Yo le hago clic, y los puedo subir. Quiero que estén acá arriba, ahí suelto. Ahí están arriba, ya, mira. ¿Ven? Eso es una ventaja de hacer, estos tipos de anclar en inicio, ¿no? Podemos tenerlos agrupaditos por acá, por acá también. Y así. También puedes cambiarles el tamaño del ícono. No solo de los que acabas de anclar, sino en realidad de cualquiera. Por ejemplo, al de Word, este de Word, quiero cambiar el tamaño del ícono, para que se muestre aquí en el inicio. Tú le haces clic derecho, y acá dice, cambiar tamaño, y acá está, mira. Ahí pequeño y mediano. En algunos casos hay grande también, ¿no? Bueno, ahorita voy a buscar uno, para poderlo cambiar grande, por ejemplo. Bueno, en el caso de estos íconos, solamente hay pequeño y mediano. Por ejemplo, voy a darle pequeño. Miren, pequeñito. Igual en el de Excel, mira. Y derecho, cambiar tamaño, pequeño. Y ya está. Y ahí los ordeno de esta manera, mira. Tengo más espacio. En algunos casos, como por ejemplo, este del Microsoft Store, vamos a hacerle clic derecho. ahí está, cambiar tamaño. Hay grande, mira. Hay más tamaño, mira. Pequeño, mediano, ancho, grande. Miren, si lo cambia grande, se ve así, de esta manera, miren. más grande. ¿Verdad? Ahí está. Voy a volverlo a su tamaño anterior. Y derecho, cambiar tamaño, mediano. Ahí está. Vamos a ordenar así. Se puede mover esto de esta manera. Bien, jóvenes, entonces, estas cositas no son tan sencillas, pero ahí se las explico. Y si tienen alguna duda, pregúntenme, ¿no? Acabo de agrupar estas aplicaciones que acabo de crear, de anclar. Les he cambiado el tamaño para que se vean así más pequeños, pero puedes también volverlos a cambiar para que se vean más grandes. Bien. Y también puedes desanclar. Bien, entonces, eso es, esto de anclar y desanclar en inicio o barra de tareas. Ahí están los pasos, jóvenes. Si tienen alguna duda, preguntenme nuevamente para hacer un ejemplo más. ¿No? A ver, preguntas, por favor. Pregunten con confianza. Estamos para aprender. Pregunten. Para eso son las clases en vivo, para que ustedes pregunten en el momento, porque también hay clases virtuales con videos, donde uno mira el video nada más, ¿no? Ahí están los pasos, la explicación, todo, pero no podemos preguntar. Yo llevo a veces algunos cursos de esa manera, así, son virtuales, a distancia, pero son videos, nada más. Bien, jóvenes, pregunten. ¿Todo conforme? ¿Se entendió? O vuelvo a hacer un ejemplito más. Super, este, profesor, hay una pregunta. Este, ahí hay una opción en de anclar, este, en barra de tareas y todo eso, hay una opción de desinstalar. Si tú le haces clic ahí, quiere decir que es la opción. Muy buena tu pregunta. Miren, en realidad, no lo desinstala, pero sí te lleva al proceso de la desinstalación. ¿Verdad? Vamos a ver, miren. Por ejemplo, yo busco acá, voy a buscar, a ver, un programa para desinstalarlo. Voy a desinstalar el TeamWeaver, voy a desinstalarlo, voy a buscarlo por acá. Acá está. Como tú dices, hay una opción, aquí hacemos clic derecho, acá dice desinstalar, ¿no? Ya, tú le haces clic. No lo desinstala, pero te lleva a esta ventana de desinstalación que lo encontramos en el panel de control. ¿Ya? O sea, no hay temor ahí de que de casualidad le hagas clic ahí y ya se pierda, no. Porque, de todas maneras, el Windows te va a llevar aquí y aquí, los que saben, ya lo van a poder desinstalar. ¿Ya? Entonces, aquí sí se puede, miren, ven. Yo, por ejemplo, quiero desinstalar un programa. A ver, vamos a buscar uno por acá. Está el TeamWeaver, me escapó vuelta. Acá está, ¿no? Entonces, yo le hago clic y acá dice desinstalar. ahí sí ya va a comenzar el proceso de la desinstalación. De tal manera que ya no lo vamos a tener, ¿no? Eso es. Cualquiera que tú busques, ¿no? Yo busco, por ejemplo, acá está Adobe Animate, clic derecho, desinstalar, me lleva a esta ventana, mirad. ¿Eh? Por seguridad. En algunas versiones de Windows 10 sí lo desinstalaba directamente. Entonces, me parece que hubo unos reclamos de los usuarios y ya ahora es más seguro porque ya lo lleva por acá. ¿Eh? Bien, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien desea preguntar más? ¿Se entendió lo que es anclar? ¿Lo han podido hacer en sus computadoras? Traten de hacerlo también, por lo menos uno, dos, y ahí ustedes mismos se van a calificar si es que pueden o no pueden hacerlo. En todo caso, para volver a repetir. ¿Lo hicieron, jóvenes? ¿Señores? Sí está entendido, sí se entiende. ¿El resto lo pudo hacer en su PC? ¿Sí, no? Pregunte. Sí, profesor, está bien, sí lo hice. Sí lo pude. Entonces, pueden anclar si es que les ayuda, lo dejan ahí, si no, lo pueden desanclar también, ¿no? Ya depende de cada uno. Bien, hay un tema también parecido que se llama acceso directo. crear el acceso directo. Crear accesos directos. Crear accesos directos. Anoten ahí también, por favor. Miren, los accesos directos son estos. Yo al principio les dije, ¿no? En el escritorio encontramos algunos íconos llamados accesos directos. vuelvo a explicarles. Son estos, mira. Ahí está. Ahora, la pregunta es, ¿cómo identifico yo que es un acceso directo? A ver, alguien me podría decir. Por la flechita, profesor. Exactamente, por la flechita, ¿no? Miren, todos los que tienen una flechita ahí se identifican como acceso directo. Los accesos directos los crea el usuario o el mismo programa cuando se instala. ¿No? Por ejemplo, todos estos en realidad los ha creado el mismo instalador. Yo no los he creado. El mismo instalador los ha hecho en el escritorio, los ha colocado. ¿No? Pero nosotros mismos también podemos crear. ¿Y para qué sirve? El acceso directo también sirve para poder abrir los programas desde aquí, ¿no? Desde el escritorio. Para eso sirven los accesos directos. Bien. Ahora, ¿cómo hago yo accesos directos? En el caso de Windows 10 es bastante fácil. Ya no es difícil, ya. Pero igual te voy a demostrar una opción para que veas que antes era tan complicado y hoy en día es fácil. ¿Verdad? A ver. Miren. De forma estándar los, el acceso directo se crea de esta manera, ¿ya? Primer paso sería clic derecho clic derecho sobre el escritorio. Dos, nuevo. Y acá en tres hacemos clic en dos puntos acceso directo. Ahí está, ¿ya? Estos son los tres pasos que yo debo hacer para hacer el acceso directo. ¿Ven? ¿Alguien quiere decir algo? Levantaron la manito me parece. No, me equivoco. Ah, ya. Entonces, igual, ya queda menos de un minuto, regresamos en breve, ¿ya? Para ya comenzar a ver esto de los accesos directos y luego nos pasamos a la, a una herramienta avanzada que se llama ejecutar. ¿Ya? y ahí vamos entrando a estos temitas de Windows un poco más avanzadito. Bien, regresamos en breve. Apenas les mando el link, por favor, nos conectamos para poder avanzar. Ya muy pronto ya vamos a iniciar Word también. Así que, regresamos. ¡Gracias!